Cada vez que se estrena un nuevo juego de Zelda es un momento muy importante en la industria de los videojuegos Por muchas razones se trata de una de las series clave de los videojuegos y su relevancia repercute en toda la industria Jugar un juego de Zelda es un momento mágico y único que cada jugador disfruta de su propia manera Y Breath of the Wild no es un título común y corriente Aquí en lo bueno y lo malo te contamos por qué puede ser el mejor de la serie Lo bueno, el juego nos presenta una nueva versión de la historia que todos conocemos En esta ocasión no iniciamos siendo un joven que está destinado para ser el héroe Sino que esa parte ocurrió 100 años antes de que comience el juego Link despierta después de un siglo de estar en recuperación por su batalla contra Ganon Pero ha perdido su memoria Junto a él prácticamente armaremos un rompecabezas de cinemáticas y relatos Descubriendo poco a poco qué fue lo que ocurrió y qué será lo necesario para poder derrotar al mal de una vez por todas Lo bueno es que cada jugador experimentará una aventura diferente gracias a toda la libertad que nos ofrece La sección inicial del juego, que podría considerarse como un tutorial, te dura de 2 a 3 horas Una vez que puedas tener acceso al mapa general, tienes la libertad de ir a donde quieras Y completar las misiones en el orden que prefieras Aparte de las principales, también hay un mar de misiones secundarias, misiones heroicas Y deberás encontrar las memorias de Link que están esparcidas a lo largo de todo el mapa Si podrías ir directo e intentar luchar contra Ganon, pero seguramente sería una hazaña que pocos podrán completar Lo bueno es que nos presenta la mejor versión de Harald con uno de los mapas más extensos que hayamos visto en los videojuegos Las distancias entre las diferentes zonas son realmente grandes Llegar de un lugar a otro es prácticamente una aventura propia Es un enorme continente dividido por regiones y para desbloquear el mapa de cada una necesitas activar torres Las cuales ofrecen un reto individual ya que pueden estar escondidas en lugares complicados para llegar o rodeadas de enemigos También hay portales para viajar rápidamente entre lugares que ya descubriste, lo cual nos ahorra muchas horas de camino Las aldeas tienen vida propia y los enemigos en el mapa no están simplemente caminando sin sentido Duermen durante la noche, bailan o platican entre ellos y hasta salen de cacería Siempre encontrarás cosas nuevas en tu aventura Lo malo, si, encontramos alguna cosita mala, es que por bello que luzcan los personajes y su mundo No se escapa de la eventual caída de frames Una de las principales quejas del demo que se presentó en el pasado E3 era la constante caída de frames Aunque se arregló en gran medida, sigue ocurriendo de forma esporádica y por algunos instantes Pero no es algo que te distraiga del juego Lo bueno es que es un juego que respeta al jugador Ofrece un gran reto tanto en combate como en acertijos Desde las primeras horas hay enemigos que requieren de mucha práctica para derrotar Y el morir constantemente será parte de tu experiencia No decimos que sea un juego tan difícil como Dark Souls por ejemplo Pero si tiene un gran reto debido a que tendrás que aceptar que a veces no tienes el nivel para enfrentar a un enemigo Y sería mejor dejarlos pasar de largo para otra ocasión Mientras que habrá acertijos que literalmente te romperán la cabeza Debes analizar bien el entorno para encontrar la solución Y la mayoría de las veces será algo sencillo que no te hubieras imaginado Lo bueno es que el gameplay y el combate toman elementos de títulos anteriores con algunas novedades El sistema de combate toma elementos que han estado presentes en todos los juegos de Zelda en 3 dimensiones Aunque aún se nos hace un poco extraño que Link vuelva a ser diestro sin razón aparente Desde las primeras horas de juego tendrás disponible casi todas las habilidades de Link Por ejemplo el uso de bombas ilimitadas, el poder congelar el agua, usar un imán para mover objetos metálicos Detener en el tiempo algunos objetos y hasta tomar fotografías Las cuales sirven para guardar cosas que te gusten y llenar una enciclopedia Aunque también te puedes tomar selfies por diversión Otro punto bueno es que también cambia la tradicional fórmula de calabozos siendo ya no tan lineal Debido a que la mayoría de las habilidades están desbloqueadas desde el inicio Ya no será necesario que tengas que buscar armas u objetos especiales en los calabozos De hecho hay mucho menos de ellos que en juegos anteriores Pero no creas que no tendrás retos especiales ya que hay santuarios con acertijos de combate, físicos o incluso de controles de movimiento Esos santuarios están a lo largo de todo el mapa y obtienes medallas de valor con las que puedes adquirir corazones y más energía vital Lo malo y algo que no me latió tanto es que su sistema de inventario pudo haber sido un poco más sencillo de utilizar Las armas las obtienes al quitárselas a los enemigos o las encuentras en cofres especiales Todas las espadas, arcos y escudos tienen un uso limitado y se romperán Algunas las puedes reparar por medio de ingredientes exóticos También tienen espacios limitados en tu inventario, así que si quieres tirar una para recoger otra de mejor calidad Necesitas pausar el juego, entrar al menú principal, buscar la pestaña del arma que quieras tirar y seleccionarla antes de hacerlo Todo ese proceso pudo ser evitado si hubieran implementado un acceso rápido o que se pudiera hacer sin tener que entrar al menú principal Lo bueno es que por primera vez en el juego hay voces en los personajes, con excepción clara de Link Los personajes principales son los que escucharás pero solamente durante cinemáticas o eventos especiales El resto del tiempo mantendrán sus diálogos limitados a texto Vale resaltar el gran trabajo de doblaje latino que se ha implementado Todos los actores de voz tienen mucho talento y sus voces encajan perfectamente con los personajes En ocasiones nos preguntamos cuál habría sido la voz de Link Pero fue una buena decisión que lo dejaran mudo como en los juegos anteriores En conclusión The Legend of Zelda Breath of the Wild es el juego de la serie que estuvimos esperando por mucho tiempo Al jugarlo sientes que estás frente a algo muy especial, una aventura épica y una verdadera obra de arte Es un juego que emana calidad en todos los sentidos y nadie se lo debe perder Además como punto adicional la versión de Switch y la de Wii U tienen muy pocas diferencias Así que lo puedes disfrutar de la misma forma Aquí en Gators le damos una calificación perfecta de 100 Yo soy David Berrones, no olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal Y visitarnos en gamers.vg para una versión extensa de la reseña Nos vemos la próxima En Tiendas Gamers podrás encontrar miles de juegos y productos relacionados Ubica tu sucursal más cercana en gamers.vg-tiendas o compra en línea en gamershop.com.mx